Música Hermano alza tu mano para tocar a Jesús Él ya no está en un madero Él se bajó de la cruz Si buscas allá en la tumba Tampoco lo has de encontrar Pues él luchó con la muerte Y ahí le pudo ganar Mi Cristo ya está en el cielo A la derecha de Dios Él velará por nosotros Si crees con el corazón Yo ya lo estoy esperando Él dijo que iba a volver Yo debo seguir sus pasos Porque me quiero ir con él No esperes para mañana Acepta en tu corazón Y así tendrás vida eterna Allá en el cielo con Dios Mi Cristo ya está en el cielo A la derecha de Dios Él velará por nosotros Si crees con el corazón E así tendrás vida y la muerte Él va a volver a ir con él ¡A la derecha de Dios! 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 Gracias.